estoy aquí en santiago república dominicana este país está bueno se está volviendo un tapón un tapón topando la bocina a estos choferes locos se quiere meter como le dé la gana luego le tienden la hora ayayay vamos estamos arriba aquí hay unos tapones de su madre mire a chino chino estaba usando por lo menos ven allá aquello es para comprar pollo fritar pollo americano este lado tenemos el casino eso hay el casino un hotel se llama el hotel el gran emigrante en los tapones en estos tapones dura con media hora para salir el ching de galo gasta uno de estos tapones pero vaya a limpiar el salavita como yo vaya viendo la cosa bonita que tiene en todo allá que está estamos avanzando vamos a avanzar para adelante a él no le haga señas y como dije que el ladrón asignó a usador bueno jamás para adelante están los amé tengo que bajar el teléfono porque yo no veo que yo estoy escuchando el teléfono y esto no se vea que ese ese es cosa aquí los dueños de los cuartos la compañía de los cuartos a los dos reales los dos reales el cimito se llama esa compañía hay que está la suerte de los dominicanos para que jueguen su número en esta guagua iba una camioneta si llevando un motor para que fue lo que es lo en amé ese motor que está todo de granada ahí vienen los chicos vendiéndolos los cargateléfonos los cables los solares está chulo esto está chulo pero ese camión que lleva todos los cuartos la loto real ahí llevan el camión lleno de los cuartos y nadie nos lo atraca wow mi cuantos mimones vamos 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 el arranque bueno ya vamos ya pasa el tema pero de este lado de este lado está en verde ahora tengo que aprovechar y meterme a lo loco para allá para poder entrar tenemos ya se puse en verde tengo que infiltrarme en un lado que de este lado está y aspecto